¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Si tan solo pudiera ser más alta! ¡Ja, ja! ¡Puedes intentar atraparme! ¡Deja de difundir rumores! ¡Ver para creer! ¡Mi puntería es impecable! ¡Retirada! ¡No! La confianza ciega no te llevará a ninguna parte. ¡Si tan solo pudiera ser más alta! ¡Deja de difundir rumores! ¡Ver para creer! ¡Necesito refuerzos! ¡La confianza ciega no te llevará a ninguna parte! ¡Mi puntería es impecable! ¡No sé si ha divertido ver a Link con una linda palma! ¡Vamos! 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 ¡Mi puntería es impecable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡La confianza ciega no te lleva retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No sería divertido ver a Liz con una onda para... ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Si tan solo pudiera ser más alta! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡La confianza ciega no te lleva! ¡Un aliado ha sido asesinado a la tortuga! ¡Puedes intentar atraparme! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡No sería divertido ver a Link con una linda pala! ¡Por favor! ¡Necesito refuerzos! ¡Mis tardos muerden! ¡Ya! 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 ¡Mi puntería es impecable! Un aliado ha sido asesinado Mis nervios no perdonan a nadie Has asesinado a un enemigo Necesito refuerzos Nuestra torre ha sido destruida Tu equipo destruyó una torre Racha enemiga Necesito refuerzos La confianza ciega no requerirá ninguna parte Ha sido asesinado ¿No sería divertido ver a Lin con una linda salda? ¡Por favor! Deja de difundir rumores Has asesinado a un enemigo Finalizado Asesinato triple Maniac Un aliado ha sido asesinado Savage Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado a un enemigo Finalizado Finalizado Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado a un enemigo S used to Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble Asesinato doble Un aliado ha asesinado al Lord Un enemigo ha sido asesinado ¡Puedes intentar atraparme! Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre ¡Lucha de asesinatos! Retirada Un aliado ha sido asesinado ¡Lucha de asesinatos! Un enemigo ha sido asesinado ¡Livas! 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 La confianza es libre ¡Livas! 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 ¡Victoria!